¡Suscríbete al canal! ¿Listo mis caricaturas? ¿Y te gustan? ¡Me alegro mucho que te gusten! ¿Sabes que hay un villano que es muy malo? Se llama Romeo ¿Tú sabes cómo podré derrotarlo? ¡Wow! Suena muy interesante Oye, justamente estaba cantando la canción La noche bastará para poder salvar con sus poderes ¡Canta conmigo! P.J. más, donde P.J. más P.J. más, donde P.J. más ¡Ansaña! Se me llama ¡Canta muy bonito! Muchas gracias, me da mucho gusto saludarte Soy Keiko Sí, y tengo mis amigos P.J. y Cowboy Sí Te mando muchos saludos ¡Cuídate!